Damos paso ahora a la abogada Ana Belén Cordero en la primera entrevista en UCSG Noticias de este día jueves. Ella es secretaria de Política Pública Anticorrupción del gobierno de Guillermo Lazo. Además fue exasambleísta nacional por Creo. Abogada, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Ana Belén, empecemos esta entrevista pues sabiendo que ha podido conseguir en poco más de 15 días usted en el cargo, sobre todo porque el tiempo es muy corto, ¿no? El gobierno le queda más o menos cinco meses en el poder. Y por un lado además pues su nombramiento se dio después de cinco meses, recordemos, de la denuncia de la renuncia de Luis Verde Soto y también por otro la errónea comunicación de trabajo en la secretaría que se ha dado en estos años. La escuchamos, abogada. Sí, muchas gracias por sus preguntas. De hecho, bastante pertinentes. Porque precisamente mi rol principal de manera transversal en esta secretaría más de continuar con el buen trabajo que se ha hecho y elevar a política pública algunos hechos que ya nos vamos a comentar. Precisamente es comunicar el trabajo que se ha hecho porque lo que no se comunica finalmente no existe. Y con estos antecedentes quería comentarle que nosotros desde la Secretaría Nacional Anticorrupción estamos implementando, ya se implementó con éxito lo que se conoce coloquialmente como un PCR anticorrupción. Este PCR anticorrupción ya se implementó con éxito el CPN en ACCESS. Está implementándose en el Ministerio de Educación, en SENAE, y estamos por identificar tres sectores concretos en empresas públicas. Este es uno de los hechos más importantes porque esta es una metodología académica que permite identificar a través de mapas de calor presuntos riesgos de corrupción o cuellos de botella donde podría haber. Es nuestra labor preventiva, digamos, desde la Secretaría. Luego como una labor educativa o de formación están los cursos de ética para funcionarios. Sabió usted que nosotros formamos aproximadamente a dos mil quinientos funcionarios y nuestra meta es formar a mil funcionarios más. Otro de los hechos o de las críticas que se les puede hacer a los gobiernos es por qué se infiltran malos elementos, quizás en mandos medios al Ejecutivo o en los distintos estamentos del Estado. Precisamente mantuve reuniones la semana anterior con cuerpos consulares que me permitieron entender cómo ellos hacen el ingreso a trabajar en gobierno con un screening adecuado para filtrar estos malos elementos, más allá de solicitar papeles o experiencia de trabajo. Todos estos hechos que les estoy comentando quedarán elevados a decreto para que sean implementados también en el siguiente gobierno que queda, además del insumo de la elaboración de la política pública que estoy trabajando de la mano con la Defensoría del Pueblo, para que quede elevada a decreto. Ahora, Ana Belén, vamos a desmenuzar cada una de estas implementaciones. La metodología Manric, usted lo ha dicho, pero ¿cuál es el impacto real que va a poder tener en nuestro país, por un lado, y qué tipos de riesgos de corrupción va a poder identificar, sobre todo en un país, sabemos todos, infestados por el narcotráfico y con la amenaza latente de invadir los distintos poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial? Así es, las distintas amenazas que tiene el Estado, el narcotráfico, la minería ilegal, el crimen organizado, etc., tienen un punto de partida inicial que es la corrupción. Y con esos antecedentes, digamos, lo que nosotros tratamos de erradicar de raíz es, primero, con este PCR anticorrupción, la prevención, que es uno de nuestros objetivos principales. Y segundo, con el curso de ética pública, funcionarios, recordemos que la ética es de dos vías, ¿no? Desde la función pública y desde lo privado. Nosotros nos corresponde desde la función pública, en cuanto respecta al Ejecutivo, prever estos hechos y eso lo hacemos con educación. Y otro tema muy importante, nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Ayer mantuvimos una reunión con la señora Ministra de Educación que está llevando adelante la reforma curricular y lo importante es que nosotros vamos a poder influenciar en esa reforma curricular en contenidos de ética y valores para nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Con esto dejamos sentadas las bases y las semillas para precisamente esa labor de prevención y educación. Y ya el hecho punitivo de la corrupción le corresponde netamente a la justicia. Ahora, pero ¿cuáles son los procedimientos posteriores que se van a tomar para que realmente funcione? Y le pregunto esto también, Ana Belén, porque ¿qué garantías va a tener la ciudadanía para que estos logros que usted menciona y que se puedan conseguir también no se desbaraten cuando llegue otro gobierno y lo quiera cambiar todo? Bueno, justamente es lo que planteaba hace un momento. Estas herramientas que ya hemos llevado implementando con éxito en la Secretaría Nacional Anticorrupción van a ser elevadas a decreto por el señor presidente Guillermo Lazo. De hecho, he conversado con él ayer en horas de la tarde y le comentaba que ya tenemos listos distintos insumos para elevarlos a decreto. De hecho, el siguiente gobierno que venga, sea el tinte que fuese, tendrían que derogar un decreto para que el decreto, digamos, para no poner en marcha, digamos, estos antecedentes. Y eso ya es un poquito más complejo, no digo imposible. Pero de todas formas, toda medida que tome este gobierno está bien, perfectible, incluso es mejorable para el gobierno que venga. Lo que se trata es de dejar insumos, bases, herramientas o semillas que el nuevo gobierno pueda utilizar porque entiendo que esa es una lucha de todos los partidos políticos y de todos los candidatos a la presidencia que vengan, sean del tinte político que vengan. La lucha anticorrupción. Ahora, se capacitó a 2.500 funcionarios públicos en ética pública, Ana Belén. El objetivo, decía usted hace un momento, que es capacitar a 1.000 más. ¿Pero le va a alcanzar el tiempo o ya es muy tarde para luchar contra la corrupción? ¿Les queda poco más de cinco meses, como decíamos, al gobierno actual? Nunca es tarde cuando existe voluntad política y eso es lo que hemos comprobado que al interior de la Secretaría Nacional de Política Pública hemos podido corroborar que hay un excelente, digamos, equipo que ha venido trabajando, incluso sin autoridad. Recordemos que el exsecretario de Soto renunció al cargo en el mes de enero y hasta que yo fui designada, el 20 de junio, han estado trabajando casi, casi, no quiero decir solos porque había un subsecretario que estaba delegado y encargado de las funciones, pero han estado continuando con el trabajo y eso es lo importante. Lo que ha faltado, como dijimos desde un inicio, es comunicar el trabajo que se ha hecho. Mi objetivo principal y el de cualquier funcionario público responsable, porque la institución pública trasciende mucho más allá de las personas que dan las instituciones es, uno, continuar el trabajo y bueno que se ha hecho, que yo lo reconozco y así lo estoy haciendo, y dos, comunicar adecuadamente el trabajo porque es parte de nuestra labor de revisión de cuentas como funcionarios públicos. Comunicación, ¿no? Algo que ha fallado rotundamente en el gobierno de Guillermo Lazo, Ana Belén. Usted dice, lo que no se comunica no existe, pero pasó lo mismo con Guillermo Lazo, ¿no? Cuatro secretarios de comunicación en dos años o quizás se comunicó mal. Bueno, a mí me toca o me corresponde responder por el trabajo que estoy haciendo en estos momentos, que es la Secretaría Nacional Anticorrupción. Digamos, la comunicación del gobierno finalmente le corresponde a SECOM y serán los funcionarios o exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación quien tenga que responder esas interrogantes. Usted mencionaba que el informe anticorrupción del ex secretario Luis Verde Soto fue bastante técnico, bastante académico, que no fue concreto, que hubo muchas generalidades sobre el juicio político a Guillermo Lazo, ¿no? Pero ante nuevos casos, presuntos casos de corrupción que usted pueda detectar en estos meses, ¿qué garantías existen de esa independencia de decisiones, de publicaciones, Ana Belén? Bueno, primero, un poco hacer una pequeña corrección. Ese informe que hizo el ex secretario Verde Soto no era sobre el juicio político al presidente Guillermo Lazo, era un informe que él hizo previo a salir de su cargo, precisamente, identificando académicamente con generalidades e hipótesis dónde podrían haber, al criterio de él, sin ejemplos claros y concretos, riesgos de corrupción. A nosotros nos hubiese encantado que hayan aterrizajes más concretos, con ejemplos. Incluso nos hubiese servido para en este momento poder dar seguimiento a esas conducturas que el ex secretario Verde Soto utilizó. Esa fue la autocrítica que se hizo caso adentro. Sin embargo, creo que hay muchas herramientas positivas que se han hecho en esta secretaria y son las que yo estoy dando continuidad. Por los hechos o las denuncias que podrían llegar a haber durante el gobierno de Guillermo Lazo, nosotros tenemos un área específicamente de la dirección de casos donde recibimos presuntas denuncias, las analizamos, las derivamos a las autoridades competentes y hasta ahí llega nuestra labor. Bueno, recordemos, nosotros no somos Asamblea Nacional, no podemos fiscalizar esa labor. Es netamente incluso de la Asamblea Nacional, aunque existan ahorita organismos que quieran atribuirse esa competencia. Y la persecución de un delito o de un hecho punible es netamente competencia de la Fiscalía y de los jueces. Nosotros nos corresponde la prevención y la educación. Con esos antecedentes, nosotros recibimos los casos, ponemos en conocimiento de las autoridades y damos seguimiento a que se corrijan esos presuntos indicios o llamadas de atención sobre presuntos o futuros. Se va a implementar capacitaciones al personal del talento humano de las instituciones públicas del Ejecutivo para precisamente identificar a esos malos elementos, Ana Belén, que puedan hallarse o que se estén instalando en el Ejecutivo. Pero para el personal de la Asamblea, sé que me va a decir que usted no tiene nada que ver ahora mismo con la Asamblea, pero fue parte de la Asamblea Última. Allí también hay algunos que no precisamente llegan a legislar. ¿Cómo van a ser esas políticas públicas también para poder combatir la corrupción que se instala en la Asamblea Nacional, Ana Belén? Bueno, hay una gran diferencia entre los funcionarios que entran a trabajar en el Ejecutivo o de índole administrativa, incluso en los GATS o en los agentes seccionales, porque precisamente pasan por un proceso de selección. Más allá de entregar un currículum o documentos, hay este screening que yo le comentaba que en otros países llevan adelante y esa es nuestra labor, digamos, implementarlo vía decreto para que seamos más cuidadosos a la hora de elegir el personal que va a ser un funcionario público y va a ser la cara del funcional ciudadano. En la Asamblea Nacional ocurre un tema diferente porque existe, al menos en el caso de los asambleístas, el voto de la ciudadanía. Y ahí creo que la responsabilidad de los elementos que se filtran en la Asamblea Nacional de todos los asambleístas es compartida con la ciudadanía. Yo siempre me gusta pensar en los procesos de elecciones como un menú que le presentan al ciudadano en una especie de comedor o de restaurante. Están muchos ejemplos con muchos platillos. Es el ciudadano el que elige. ¿Tenemos todo el derecho o tienen los ciudadanos todo el derecho de presentarse en elecciones? Pero es el ciudadano el que tiene más que el poder o el deber, la responsabilidad de decidir quién ocupa esas curules y esos cargos. Y creo que esa responsabilidad es de dos días. De los candidatos que se presentan, pero mucho más de los ciudadanos que los eligen. ¿Cómo se va a respetar y comprobar el cumplimiento del código de ética? Ese código de ética que muchos ni siquiera lo han tomado en cuenta en estos últimos años, Ana Belén, en las instituciones públicas, en lo que queda de este gobierno. ¿Cómo se lo va a poder gestionar de manera óptima? Ese código de ética que el presidente Lazo expidió en las primeras horas de su gobierno es nuestro punto de partida de trabajo desde esta secretaría y del gobierno en general. De hecho, escándalos, hechos escandalosos que han habido en gobiernos anteriores, donde trabajaba el hermano, el primo, el sobrino, en las distintas instituciones públicas, no ha ocurrido en estos dos años y medio de gobierno. Ese es uno de los hechos puntuales, que es un hecho evidentemente de corrupción, pero incluso también con precisamente estas políticas públicas, esta política pública nacional elevada a nivel de decreto, es donde se ejecuta. Y hay un tema adicional, porque digamos, la política pública puede quedar en letra muerta si efectivamente no existen funcionarios o personas que ejecuten esa política pública. Estamos planteando una propuesta del señor presidente Guillermo Lazo donde existan funcionarios de la Secretaría Nacional de Anticorrupción en cada una de las instituciones públicas, donde puedan rendir cuentas al Ejecutivo. Recordemos que esta Secretaría forma parte de la Presidencia de la República sobre presuntos hechos que puedan estar ocurriendo y precisamente es como tener un hemorocho, un ojo seco en cada una de las instituciones. Bien, Abelén. Entonces, en definitiva, pues que esta política pública de lucha anticorrupción sea vía decreto y que realmente sea el enemigo identificado de todo el país, ¿no? Y que también desde la academia se pueda aportar. Me quedo con unas palabras suyas, dichas pues hace ya algún tiempo en la prensa escrita, ¿no? Que usted es obstinada en lo que se propone y que su pasión es por defender las causas perdidas. Ojalá que lo de la corrupción no sea una causa perdida, Abelén. No lo es en lo absoluto una causa perdida. Creo que es responsabilidad de los estados, de los gobiernos, pero también de los ciudadanos. Muchas gracias, Ana Belén. Muchas gracias. A secretaria de Política Pública Anticorrupción del Gobierno de Guillermo Lazo, además de exasambleísta nacional por el movimiento Creo. A secretaria de Política Pública Anticorrupción del Gobierno de Guillermo Lazo,